Por favor, ¡Cierra la moto! Que encima es una moto bonita Y fácilmente robable Le toco Perfecto ¿Oventry? ¿Cómo? Oventry, dice Bueno ¿Pero te ha dicho que está aquí o...? Sí, es que pensé que era mi hermano Ah, la verdad es que de lejos parece Sí, eso te iba a decir yo, aquí sí se puede estar ¿Eh? Aquí sí se puede estar, en el otro lado no, pero aquí sí Está bien Está bien Oye, ¿cómo que comieron cana hace mucho rato ya salieron o no? O no sé, po ¿Y cómo sabías que comieron cana? Listo Ya voy a preguntar acá en... en comisaría Chao No sé Perío el de afuera, pero sí sabía que era ahí tú Pero sabía ¿Por qué si me acerco no decir nada? ¿Por qué no hablaste, po? ¿Cuándo te hiciste sol la cara? ¿Delante? ¿Delante? Ya... ¿Un ratito o qué más? Oh, ya... Qué pregunta buena A ver... No hay... Creo que les quedamos con los cabros ¿Qué? No sé, ¿dónde están los pagos? Pero sí que comieron hace como 10 minutos más o menos Eh... ¿Sabes qué hicieron? ¿No? Mmm... Mmm... Yo no... ¿Y tú? ¿Qué pasa? Que si sabes qué hicieron Mmm... Ah, se evitieron un auto Ah, pues eso... Entonces tienen que estar al salir ¿No hicieron nada más seguro? Mmm... Todo... Todo depende si no... Ha pasado otra urgencia Y entonces se han quedado ahí Hasta que llegue... Un poliect No sé qué ha ido a averiguar No sé qué ha ido a averiguar Dijo que iba a ver por si acaso Yo espero que no entre más... Pa dentro de lo que deba Porque... Entonces cagó Oigan... ¿Qué? Compa, anda algo... ¿Alganda con comida o no? Estoy cagado de hambre, bueno Eh... Si... Toma Uh... Vale, mano mío Estoy para cagar Imagino, no te preocupes No? Mmm... Voy... A ver dónde anda esta mujer Hola... 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 Sí... Lo mismo tiempo soy yo... Sí... Ocurrió... Eh... 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 Bueno... ¿Simon supuestamente estaba aquí? ¿Eh? Eh... ¿Simon no estaba aquí? ¿Supuestamente? O... ¿Dónde...? No, Simon no, no... No me dijo... Ah... Es que claro... Yo en la llamada solo escuché... No sé qué... ¿Cómo se haría? T... Y no escuché nada más No, pero no... 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 Vale, vale, vale... Pues bueno... Ah... Mira justo... Vale... Díganme... Hola buenas... ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hola buenas... Yo la... Eh... Sí... Me conoce... Creo que fui yo la que le tuvo la última vez... ¡Oh! Se cambió el cabello... Me lo cambió de vez en cuando... Mire... Le queda muy lindo... Me gusta... Se apellidaba Amor, ¿no? Sí... Exacto... ¡Mira! Se acuerda de mí... ¡Ay! Vale... Díganme... ¿Qué necesitaron? Eh... Quería preguntar por unos sujetos que se encuentran detenidos... Según lo que me informaron... ¿Dos sujetos que se encuentran detenidos? Uh-huh... Uno que va sin camiseta... Juan... Y Antonio... Juan y Antonio... Eh... Sí... Eh... Chicos... Los dos sujetos que hemos detenido han salido ya afuera... Eh... Ya han sido liberados, ¿no? Eh... Vale... Pues... Acaban de ser liberados... Así que... Deberían estar por la parte de atrás de la comisaría... Y... Bueno... Si son amigos suyos... Supongo que... Si le hacen una llamada... Ya... Ya podrán... Ir con ellos... Entonces... Se les acaba de liberar ahora ya... Después de las mutas pertinentes... Y el tipo pertinente... En el carcel... Vale... Vamos a ver entonces... Muchas gracias... Se pasó... Que tenga buen día... De nada... Muchas gracias... Buen servicio... ¿Se acordó de mí? ¿Sabes qué? ¿Qué? A ella le pregunté el otro día si me encontraba linda... Y le dije si me veo linda... Porque me voy a sacar la foto... Si... Y me dijo... ¿Usted quiere que me mate mi esposa? Y le dije... ¿No? ¿Pero uno puede opinar de otra persona? Y me dijo que sí... Si... Si... ¡Juan! ¿Qué pasó? Me... Me comió el helado de crema ayer... ¡Juanito! ¿Qué pasó? Aloy... ¿Qué pasó? Eh... Nada... Estamos jugando... Al poco y al ladrón... Nos pillaron... ¿Cuánto cortó? ¿Cuánto le salieron las multas al final? Uh... Si te digo... Que te hayan de caer de raja... A ver... ¿Oye, Sabalito? Yo pensé que había salido contigo... ¿Pero si dijeron que salió contigo? Eso te iba a decir yo... Supuestamente a mí salió los dos a la vez... Bueno... Le estarán dando una paliza... Yo qué sé... No... Está conquistando... No ires por ahí... Anda conquistando... Está conquistando terreno... Toma, primo... Toma... Toma... Pero... Ahí nomás... Pues dónde caen dos... Caen tres... Bueno... ¿Qué hay que...? A lo mejor está conquistando... Toma, primo... Pero por eso... Igual no... No, primo... Ahí está... Yo no le doy... No, yo no le doy... No hay que... No hay que hacerle alconado... No hay que hacerle alconado... No hay que hacerle alconado... Oye... Pero... ¿Cuántos te salieron las muestras? Pocachey, po... Eh... Ahí nomás... Yo voy a ver cómo la pago... No... No te pregunté si te iba a pagar... Si te... Cómo la iba a pagar... ¿Cuántos te salieron, po? No... Dime... ¿Cuántos te salieron? No... Eh... Intento de misión oficial... Eh... Oída de la justicia... Robo de vehículos... ¿Pero cuánto es eso en total? Uno normal... Si te ponen uno o no... 10k... 10k... ¿10k? ¿Todo eso? A mí me pusieron ayer por... Oída de la justicia 10k... Increíble... Parece que el que me puso la... ...multa... Fue buena onda... Qué grande... Eh... Si parece... Porque el supuestamente... Intento de misión oficial... Fue sin querer... Porque yo no lo había visto... Desde el auto... Yo... ¿Cuántas tengo? Tengo una de 35.000... Y una de 10.000... Eso si nos dijeron... Que si se juntan hasta 500.000... Caemos federal... Eh... Ah si... ¿Corte marcha o no? Ya... Si... No hay que hacerle igual... Pues... Es la primera vez que me escape de una federal... Que estáis en una federal... Igual... ¿Cómo? Nada... No entendiste... No, no, pero es que... Yo... Tiempo atrás me robé para concentrar... ¿En serio? Si... Oye esos zapatos... Oye... Tiene el taco que hueá... ¿Cuál es esto? Si... Oye... Oye... Esa están de la... De la espartana... Ah... Ah... Pala... Paga la... Paga la multa si querís... O no sé... Ya... Cosa de su equipo... Porque me preocupo por usted... ¿Por qué creís que viene para acá? Pero si... Estamos moviendo la pala... Tranquila... Toma... No... Tranqui... No me preocupan igual... No... No hubiera venido... ¿Qué creís tú? Sí... Sí... Pero... Shanky... Ah... Oye... 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 No sabía la historia... No sé... Te pillaron de vocalista... Te pillaron de vocalista... Te pillaron de vocalista... Te pillaron de... Haciendo... Conferencias... No... No sabía... No sabía... Pero si te explique... Te explique... Que estaba... Me había ido un momento... Como que mi mente... Como que si fue un momento... mi mente volvió se sentó y como pasaron cosas malas mentalmente digamos así pasaron cosas malas llegué y solté un suspiro y se escucha así es que como se llama yo te vi en otra posición que como quien afecta tanto la mente es que yo no sé por qué yo no yo no estaba viendo nada si yo estaba mirando bajo que no si yo no sé cómo me llevaron a eso me refiero pero tranquila porque no me pasaron cosas lindas porque estoy de un humor horrible y estoy tratando de reírme pero ríete de eso es que no me da risa porque si salte ese suspiro fue porque pasaron cosas malas yo opino que este sujeto sabe algo y no lo quiere decir eso es lo que pasa si es que lo perder todo es pensar que yo me desconecto un poco del relic sabes y cuando volví y cuando volví estabais vosotros yéndose que cuando arranque me llamó ella y mi hijo oye qué pasó estoy en la tienda y yo como que estás en la tienda no no pero cuando yo me fui ya tú la vistas en algún sitio no eso me pareció más extraño porque estaba en la tienda y creíble si es que o sea literalmente es cuando me lo explique más raro va a sonar o sea voy a ser muy pesada contigo río pero cuando cantí en tono me habláis en tono me digo ya dijo dijo hostias yo te vi que te fusionaste con el auto cuida vámonos que todavía pues se fue el otro día no habías abierto la moto verdad eso está bien no sé por qué suena así ¿por qué le puse esa bocina? pues me enamoré ¿suena así la moto? sí ¿de quién? ¿de la lesbiana? no sé si era lesbiana me enamoré ¿las que tienen pelo blanco? me enamoré me enamoré ¿de que tiene pelo blanco o no? me enamoré no me importa que sea lesbiana me enamoré te estoy preguntando si tienes pelo blanco o no me enamoré sí ahora entendí lo que ahora entendí lo de la misma calle las dos son esposas y están casadas y son lesbianas me enamoré no me importa dale tu corte nomás sableta no caben tres dale ya vamos por favor ok vamos concha de tu madre cuídese señorita que le vaya bien cuídese también juanito que oye si necesitáis oye terminaste la sesión de canto pega al cal que sesión de canto ya oye te explique también que micrófono él estaba con el micrófono y se puso a decir no estuviese si necesitáis algo pega al cal nomás si pues si es que no se pone idiota ay pero... pero la... a la yurda o no? si pues te amo no se ponga... idiota que se enoja por todo ay... ay que... que peloto aloy? 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 hola! aloy! yurda en cocina de general ya nos vemos cuídense cuídese venga chao caballero bueno pa que? bueno pa que? bueno pa que? ehm... pregúntale pregúntale que? me acusa? que paso? caballero bueno pa que le dijiste? bueno pa tocar... bueno pa prestar el micrófono ya ya yo te explique las cosas te explique las cosas nunca más te cuento algo personal pero ríate pero ríate eres como el de 31 minutos que personal que personal que personal me estáis dando una excusa para que no piense mal no 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 es una excusa te cuento algo personal y esos otros se van a robar la moto fuera comisario yo te digo eh... te vio osea no deja los que son tontos no 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 eh permita igual este paso este paso te termina en el Chirona eh? no si de vacaciones una temblada larga eh... si yo voy a llamar a este hombre a... a Alec a ver si ya está disponible que todavía le tengo pendiente ehm... bruuuuuuu no se que ha pasado tranquilo es que pa... es que pa... es que pa mi ha sido un golpe como tan suave que... que... y de repente te vio y te lo siento y ya me lo han que ha pasado muy bien estoy bien riquiina la... bi... ki... na... tiene pena y por... todavía no hay nadie míralo la bikiniiina Ahí está Hola Hola, ¿qué tal? ¿Has visto a Alec? Oye, ¿has visto a Alec? Asustos, ¿qué tal? Ven, ven, camina un poquito más para afuera Ven, no soy, pero me acerco un poco Sí, por eso Ahora, ahora Vale, ya decía, yo digo No, no me contesto ¿Has visto a Alec por algún sitio? No, no, le he llamado antes Pero parecía como que Estaba durmiendo, no sé Vale, vale, vale ¿Qué te voy a decir? Todo tranquilito en el pulso Sí, sí, tranquilito ¿Usted sabe el tema de los cobros, cierto? ¿Cuánto es cada cosa? Sí, sí, ya me lo ha dicho Alec ¿Y la reparación también? Sí Ya, vale, súper Pues ha ido con Samael y con todos Se han ido todos juntos Sí, es... Es mi marca, te paso mi número Por lo que necesitas, si tienes alguna duda o cosa así Perfecto Eh, te paso el mío también Sí, sí, sí Ok, creo que lo va a hacer algún número para enviar Sí, sí, sí Que no me voy a morir Que tengo... Que tengo noodles Tengo noodles Tengo noodles Todo el mundo igual Sí Exacto Vale, vale Vale, cualquier cosa avísame Venga, hasta luego Hasta luego Eso sí, hoy te vas a disfrutar la moto nueva, eh Sí Sí, sabe como... ¡A poder serlo! ¡Quiero visitar trauma! Sí ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cuál es de su apellido? ¿Cuál? Michael Hanson Adoro Ya está ahí adentro sin polera Vamos a ver una foto La... la más disimulada, ¿sabes? ¡Se la aguanta! ¡Oh, qué desgracia! ¡Oye, exhibicionista! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala sí! ¡Hala sí! ¡Holi! ¿Qué tal? ¡Qué tal, te veo como eres! ¡Una exhibicionista! ¡Aaaaaaa! ¡Ahora se caga! ¡Mal! 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 ¡Yo, yo! ¿Qué? Nadie me puede ver así Nadie te puede ver así ¿Cómo? ¡Obviamente! ¡Obviamente! Pues mira, aquí un bosquita Y... ¿Un bosquita? Sí, un bosque ¿Se puede trabajar acá? ¿Pero si voy a trabajar en el civil? No, tío, os voy a molestar Ah, bueno, pues trabaja Dale, dale un mojito a... Aquí, mi estimado Cero Eso Pues... Este, prepara ese mojito Medio paja, mejor vamos Ah, bueno Dios mío ¡Nos vemos, Antonio! ¡Nos vemos! ¡Cuídense! Choleo no me llama Bye bye Ah, qué bonito Bye bye Venga, chao Ay Adiós, ¿eh tú? Ten cuidado con... Vale, sí Sí ¿Quieres la mala noticia? A ver, dime Yo me voy a tener que ir a dormir un rato O sea, vuelvo... Uy, a la noche Pues... Yo seguramente... Ya lo estoy Sí No va a ser como el otro día No... No te preocupes, no te preocupes Eh... Lo que sí Cuando... Te tengas que ir Déjame cerquita... Eh... ¿Te dejo cerquita la tienda? Sí Si me dejas en la... En la... Puerta de donde vivo ¿Por qué? Te... te... te lo he marcado en el... Bueno, vale No sé qué verdad no tengo Porque... Imagino que tiras ya o muy pronto, ¿no? Eh... Sí Va, no te preocupes Para evitar problemas de los que ya tuve Eh... Sí, 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 sí Que ya me tienen... Ah... Un poquito... Un poquito más tristeza Sí, no te preocupes ¡Ya! ¿Cómo adelantas? Sí, Dios mío No, no... No ha ni adelantado, ha girado, sin más Ah, bueno Sí Antes de dormir le voy a preguntar a Simon si es que... Está patrullando en algún lado... Mira, para mi suerte me lo topo en una persecución y me voy a decir... Es que... Tenías mucha velocidad y no sé qué y no sé cuánto No, no, no... De que el... Ah, vale, perseguiendo el alien Sí, sí, exacto Vamos a ver Eh... Me ha cortado Bueno, entonces, en efecto, está en mitad de aguja Sí Bueno, porque a mí... No, no es la primera vez que me lo encuentro y de repente hace... Y se tiene que ir carando, ostias, por... Por cualquier cosa Aquí... Ahí está, príncipe Perfecto Pues cualquier cosita, ya sabes ¿Eh? ¿El garaje está un poquito más adelante o el de bajito? El garaje es este de aquí abajo Vale Por si quiere guardar la moto, puede guardarla ahí Sí Y... Y... Nada, pues... Ya mañana nos vemos Sí Cualquier cosa, de todos modos, ya sabes Venga Cuídate Igual Venga Ju... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.